Muchísimas gracias. El tema de la conferencia es ese nuevo humanismo para la red digital que parte de un libro, yo he venido aquí a hablar de mi libro, parte de un libro que publiqué hace unos meses que tiene ese mismo título y que pretende ser una aportación desde el humanismo renacentista, una aportación al tiempo en el que vivimos. Bien, aquí tenemos dos iconos muy conocidos del renacimiento, iba a decir italiano, pero bueno, del renacimiento europeo, el David de Miguel Ángel y la Venus de Botticelli, se encuentran los dos en Florencia, en la Galería de la Academia 1 y en la Galería de los Ofici otro, la otra, perdón, la Venus de Botticelli. Y si pensamos en iconos que podrían ser propios de nuestra época, de este principio del siglo XXI, pues a lo mejor podrían ser estos, no sé cómo calificarlos, sino androides y cyborgs y robots y bueno, porque estamos en una era digital, estamos en una revolución tecnológica y últimamente se habla mucho de la inteligencia artificial y por tanto esto podría representar a nuestra época. Si nos fijamos en los iconos del renacimiento, lo que vemos son unas obras de arte, escultura en un caso, pintura en otro. Son dos cuerpos muy bellos, de una mujer y de un hombre. Esa belleza del cuerpo nos habla de la belleza del ser humano, nos habla de la dignidad del ser humano, que era un concepto muy querido por los humanistas del Renacimiento, este de la dignidad del ser humano. Son dos personajes que tienen que ver con la religión, porque Venus es una diosa, bueno, Fordita es una diosa griega, Venus en Roma, y David es un hombre, pero un elegido de Dios, de cuya familia va a nacer en el futuro Cristo. Por tanto, son dos personajes que están relacionados con la religión, y los dos son símbolos, uno del amor y otro del poder, del poder o de la guerra, y tienen una dimensión moral en el sentido de que esta Venus es una Venus que viene del cielo, aunque sale de las aguas del mar, y ya Platón le asignó a esa Venus, porque hay varias Venus, a esa Venus le asignó un papel, digamos, espiritual frente a otra Venus que representaba más bien el amor popular, el amor carnal, etc. Por tanto, tiene también una dimensión moral en lo que nos dice acerca del amor, y el David también tiene una dimensión moral porque David es el débil que lucha y vence al fuerte, es el tema del abuso de poder. Bien, y si ahora vamos a los iconos actuales, ¿qué podríamos decir de ellos? Son obras de ingeniería, no son obras de arte, pero eso no excluye que puedan ser bellos, de hecho creo que lo son, en cuanto que representan el cuerpo humano, y el cuerpo humano es algo bello, ¿no? ¿Qué dignidad tienen estos artefactos? Pues habría que pensarlo, así de entrada, bueno, evidentemente, bueno, evidentemente, para un humanista no tendría la misma dignidad de un ser humano, pero bueno, son replicantes humanos, pero claro, aquí la gran pregunta es el por qué y el para qué hacemos esto. Las obras de arte, ya sabemos para qué se hacían, para embellecer, para simbolizar, ¿esto para qué se hace? Se hace con fines médicos, pues de conseguir desarrollar, pues, extremidades, o partes del cuerpo que luego puedan ser implantadas, se hace para, se hace como mano de obra, se hace para la guerra, se puede hacer para la guerra, que sean unos soldados, una especie de kamikazes, asesinos, que con una enorme eficacia, precisamente por su carácter de robot, etc. Esta es la pregunta fundamental que tiene que hacer un homo sapiens, una persona humana, ¿no?, que razona, que piensa, y es el por qué y el para qué. Efectivamente, en los últimos siglos ha habido unos avances técnicos enormes, el problema es que los avances técnicos hay que pensarlos, porque también podemos, y hemos hecho bombas atómicas, las hemos lanzado, y conviene plantearse si uno debe hacer una bomba atómica o no, si debe lanzarla o no, porque si no lo piensa, pues lo que hace es que la hace y la lanza, ¿no? Decía Platón en el Fedro que se vuelve ridículo no intentar conocerse a sí mismo cuando se aspira a conocer las demás cosas, ¿no? En los dos últimos siglos hemos avanzado muchísimo en el conocimiento de la naturaleza, y en el conocimiento, bueno, y en el partido que se le saca a la naturaleza aplicado para mejorar la vida humana, tantos avances en las comunicaciones, en la medicina, etc. Nos podemos preguntar, pero en estos doscientos años también hemos avanzado mucho en conocimiento, en el conocimiento del ser humano, en ese conocerte a ti mismo que nos dicen los griegos, o se ha quedado desfasado, o somos muy tecnológicos y muy técnicos, pero en pensamiento nos hemos quedado en la infancia, en el mal sentido de la palabra. Lo que es evidente, lo que está claro, es que a partir de la ciencia de la naturaleza yo puedo construir una bomba atómica, pero la ciencia de la naturaleza no tiene nada que decirme sobre si debo o no hacerla o si debo o no lanzarla, pues no entra dentro de su objeto, ni la matemática, ni la química, ni la física, nos pueden decir nada acerca del uso que hacemos de lo que ellas nos ayudan a crear. En cambio, las ciencias humanas, la literatura, la filosofía, el arte, sí nos pueden ayudar a reflexionar sobre aquello que hacemos. Víctor Frank, un psiquiatra famoso austriaco, en una obra muy conocida, el hombre en busca de sentido, él dice que, comprobó en Auschwitz que entre el poder, el placer y el sentido, lo más importante es el sentido, y el hombre es un ser en busca de sentido. Y las ciencias humanas, las humanidades, nos pueden dar sentido, la ciencia de la naturaleza no nos puede dar sentido, nos pueden ayudar a manejar el mundo, nos pueden ayudar a desarrollar una vida más confortable, nos puede ayudar a construir artefactos como este, como este, como ese, pero no nos dan sentido. Erich Kaller, que es un pensador que yo he conocido a través de esta obra, El arte de ser humanos, de Rob Riemann, dice esto, lo explica bien, esto que estoy intentando yo argumentar, ¿no? Dice, al limitarse a los hechos, la ciencia no tiene nada que aportar cuando nos hacemos las grandes preguntas de la vida, valores espirituales y morales, verdad metafísica, significado, de todo eso la ciencia no sabe nada. En cambio, los conocimientos que genera son unidimensionales, indudablemente basados en hechos, pero sin ninguna sabiduría. Al alimentar la ilusión de que se puede calcular la vida como si fuera una operación lógica, esa ciencia fomenta las doctrinas políticas que ya no se originan en una visión del mundo, sino exclusivamente en intereses económicos. Bueno, lo explica bien. Las ciencias de la naturaleza no nos ofrecen una brújula, ni para nuestra propia vida, pero tampoco para los propios artefactos que ellas crean o que ellas contribuyen a crear. Pero las ciencias de la naturaleza, las ciencias humanas sí. Sin embargo, ¿qué es lo que tiene prestigio social? La ciencia de la naturaleza y sobre todo las aplicadas, las ingenierías, eso es lo que tiene prestigio social, las humanidades no lo tienen. Siendo más importantes para el sentido de la vida, sin embargo, tienen menos prestigio. Quizás en este menos prestigio hemos contribuido poderosamente a los que nos dedicamos a estas disciplinas, ¿no? Porque muchas veces nos hemos dedicado a imitar a las ciencias experimentales y nos hemos dedicado a hacer unos estudios muy fragmentarios y que dan poco sentido, pero bueno, eso ya sería otro debate. Lo que es objetivo es que las ciencias humanas son más importantes para el hombre que las ciencias de la naturaleza. Bien, y el Homo sapiens a menudo aparece rebajado a Homo habilis. Es decir, el Homo sapiens, es decir, lo que somos, personas que pueden pensar, razonar, reflexionar, sin embargo, muchas veces nos convertimos en mero Homo habilis, gente que ejecuta instrucciones, gente que hace, gente muy activa, ¿no? Pero esto no es un tema solamente sociológico, esto también está inducido desde la educación. Es decir, el sistema educativo actual, a diferencia del que yo, por ejemplo, tuve, que está centrado en el conocimiento, ahora está centrado en las habilidades, en las competencias. Por lo tanto, la educación contribuye a hacernos Homo habilis en vez de hacernos Homo sapiens. Y el Plan Bolonia en las universidades va en la misma línea. Es formar consumidores para el mercado, formar súbditos del Estado, pero no formar personas críticas. Bien. El Homo sapiens tiene una actitud de gobernar el timón y de tratar de navegar por las tempestades de la vida, ¿no? En cambio, el Homo habilis lo que le gusta es adaptarse a los cambios, ¿no? Esto es, además, es algo a los pedagogos les encanta, ¿no? Esto de adaptarse a los cambios, ¿no? Está muy bien lo de adaptarse a los cambios, pero también hay que criticar los cambios, porque, claro, hay cambios que no son de recibo, ¿no? Eso se comprueba cuando se piensa, ¿no? Entonces, la figura del timonel Homo sapiens, la figura del surfista Homo habilis. Bueno, ¿qué nos encontramos en el siglo XXI, en el que estamos ya un poco dentro, no? Pues, en mi juicio, nos encontramos con unos estados omnipotentes. Mi amigo Magno de Miguel explicaba muy bien cómo el Estado había, desde la Segunda República hasta ahora, había crecido en poder de una manera impresionante, hablando de España, ¿no? Nos encontramos en unos mercados globalizados, nos encontramos con una revolución tecnológica, hasta el punto de que nosotros podemos denominar nuestra época como una era digital. Bien, y nos encontramos también unas ideologías que están impregnando el ambiente de nuestra época. Yo he destacado cuatro. El marxismo, que después de un siglo predicando la igualdad social, ahora predica más bien la igualdad de género, por fin, porque con la caída del muro, pues, se vio un poquito cómo estaba el asunto de la igualdad social en sus países, ¿no? El psicoanálisis y sus derivados que siguen un poco en la línea de la liberación de la razón, con lo que eso significa de emotivismo, de sentimentalismo, de liberación de las pulsiones. Una serie de antropologías que rinden culto a la diferencia, que dibujan a un hombre blanco occidental como verdugo de una serie de personas marginales en el resto del universo que sufren el flagelo de ese hombre blanco. Y quizá la ideología más propia del Internet es el transhumanismo que está desarrollándose. Bueno, ¿por qué se llaman mesiánicas? Porque prometen una salvación, porque prometen paraísos, ¿no? Prometen paraísos. Muchas de estas ideologías han sido pregeñadas por judíos y tienen en su ADN este mesianismo bíblico, ¿no? Freud era judío, Marx era judío, Levi-Strauss era judío, y eso no es casualidad, que realmente lo que ellos estén proponiendo sean alternativas inmanentes a un mensaje trascendente como el bíblico, ¿no? Pero bueno, el caso es que el transhumanismo nos promete un paraíso digital, incluso la inmortalidad. Bueno, y en todo este panorama, pues yo lo que hago es ir al humanismo del Renacimiento y tratar de traer de allí algunas ideas que nos puedan ser útiles. ¿Qué es el humanismo? Yo cuando hablo de humanismo me refiero al del Renacimiento, porque humanismo es una palabra que se usa para muchas cosas, pero yo me refiero al humanismo de Eralmo de Rotterdam, de Vives, de Tomás Moro, al humanismo de Rafael, de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci, me refiero a ese humanismo, al del Renacimiento. Que empezó Petrarca, básicamente. Bueno, yo definiría el humanismo como una síntesis lograda de judio-cristianismo y de greco-latinidad. O sea, es un movimiento polifónico. Hay cuatro voces, la judía, la cristiana, la griega, la romana, que llevaban mil años en diálogo, pero que en el humanismo se da una síntesis especialmente lograda, porque se han recuperado muchos textos, se han releído a todos los autores clásicos, también se han releído a los padres de la iglesia, entonces, bueno, hay una, y la escritura, etcétera, ¿no? Esto de la síntesis lo vemos aquí, porque hemos dicho que David es judío, pero David al mismo tiempo es muy importante para el cristianismo, pero David está esculpido como esculpían los griegos y los romanos, por lo tanto, ahí vemos la síntesis, ¿no? Esa escultura no es medieval, esa escultura está mirando a los griegos y a los romanos, por lo tanto, ahí está los sintéticos, y que no es lo mismo que sincretismo, pero bueno, y el caso de la afrodita, bueno, pues sí, es una diosa griega, pero quizá ese canón de belleza sea más bien el de la forencia del siglo XV, además, ese carácter espiritual de ese amor congenia mucho también con el cristianismo, ¿no?, que distingue entre el ágape, el eros, etcétera, ¿no? Bien, la Capilla Sistina, pues es el relato del Génesis, pero los profetas se alternan con las sibilas griegas y romanas, por tanto, hay una síntesis entre lo grecolatino y lo judio-cristiano. El escorial, ¿no?, obra magna de la arquitectura del siglo de oro, del Renacimiento español, en fin, no se puede entender sin esa recuperación de las formas antiguas, ¿eh? Bueno, y novelas como el Quijote, pues la podemos utilizar también como ejemplo, porque el Quijote es una novela del humanismo, ¿qué significa eso?, que esa sátira que hay del libro de caballería, esa ironía, sería imposible sin el humanismo, porque el humanismo es el que mira a la novela de caballería con ese espíritu crítico, por tanto, el Quijote es una novela del humanismo, sin humanismo no habría habido Quijote. Bueno, esta polifonía del humanismo, este concepto de polifonía es muy importante, porque el materialismo que empieza a desarrollarse con fuerza en el siglo XVIII y triunfa en el XIX y se expande en el XX y el XXI, es siempre más uniforme, más unívoco, de menos altos vuelos, ¿no?, que ese maridaje entre griego, romano, judío y cristiano, entre Platón, Aristóteles, la Biblia, en fin, los padres de la Iglesia, todo esto, ¿no?, entonces, para ver un ejemplo de la polifonía del humanismo, es cuando estudiamos el amor en el Quijote, esto es un esquema de cómo el amor en el Quijote aparece relacionado con las distintas dimensiones humanas, ¿no?, la dimensión racional, la dimensión volitiva-creativa, la dimensión emocional-sentimental, bueno, pues, a lo largo de todas las historias del Quijote, resulta que todas estas dimensiones van apareciendo, ¿no?, en relación con el amor, al hilo también de las cuatro virtudes cardinales que pergeñó Platón y que siguió con Aristóteles, pasando también al cristianismo, ¿no?, de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, ¿no?, aparece también el enamoramiento, la locura, los celos, el donjuanismo, el compromiso, o sea, es una maravilla, es una cartografía del amor impresionante, y esto es fruto, fruto del humanismo. Bien, a mi juicio, urge desarrollar, por tanto, un pensamiento que recupere el concepto de dignidad humana, lo acentúe frente a estos fundamentalismos, digamos, digitales, ¿no?, tecnológicos, que sustraiga al hombre de ser una mera pieza del Estado o del mercado o mero conejillo de India de la ciencia de naturaleza o sociales, ¿no?, que son los grandes peligros en los que el hombre contemporáneo creo que se siente sumido, ¿no?, un Estado omnipotente, un mercado también que lo tenemos dentro del bolsillo, en el móvil, y luego las ciencias de la naturaleza o las ciencias sociales, que muchas veces con su ingeniería social, pues, nos utilizan como conejillos de India, véase, por ejemplo, lo del COVID, ¿no? Bien, llegados a este punto, llegamos al epicentro de mi intervención, que es poner en contraste el humanismo y la época contemporánea, y la caracterizamos de esta manera, yo creo que el humanismo se puede caracterizar como una cultura del libro frente a la cultura contemporánea, que es una cultura del periódico, que el humanismo es una cultura del libro es evidente, porque se inventa la imprenta, se edita muchísimos libros, se siguen haciendo manuscritos, el libro es el centro de la vida de los humanistas, de la vida cultural, ¿no? ¿Por qué digo yo que vivimos en la cultura del periódico, en la edad contemporánea? La edad contemporánea empieza con la Revolución Francesa. Bueno, no lo digo yo, lo dice Hegel. Dice Hegel que la lectura del periódico es la oración de la mañana del hombre moderno. Es una frase muy lúcida. No está diciendo Hegel que leemos el periódico mientras tomamos las tostadas del desayuno, no, no. No está diciendo eso, está diciendo que es la oración de la mañana, está diciendo que la lectura del periódico es lo que configura nuestra mente, nuestra visión del mundo, nuestra... Por eso luego llegará Ortega y Gasset y hablará del hombre masa, que habla de todo sin saber de nada. Ese es un producto de la cultura del periodismo, del periódico. Bueno, digo periódico, hablo del periódico porque es lo que surgió en el siglo XVIII y XIX, pero evidentemente me refiero a la radio, a la televisión, y ahora sobre todo a Internet, que es una nueva era, porque las redes sociales, todo esto, ha creado una nueva etapa donde esos efectos del medio de comunicación se han acentuado precisamente porque están más presentes en nuestra vida. Si comparamos el libro al periódico, podemos decir que el libro nos proporciona o nos puede proporcionar un conocimiento completo relacionado. Ser inteligente es ser capaz de relacionar una cosa con la otra, ¿no? Un conocimiento inmediato frente al mundo de los medios de comunicación, que per se, por su propia naturaleza, nos dan una información que no es lo mismo que conocimiento, una información fragmentaria, reduccionista, inmediata, y si vivimos solamente envueltos por los medios de comunicación, creo que no podemos salir nunca de la caverna de la caverna de Platón, de esa caverna de las apariencias. Vivimos allí siempre dentro, las redes sociales nos empujan a quedarnos allí, vivimos en las apariencias, vivimos en la confusión, decía Bacon que es más fácil salir del error que de la confusión, vivimos en la confusión, y si no logramos salir de esa burbuja mediática y salir hacia los libros, nos quedamos en la apariencia, nos quedamos en la superficialidad, frente a la profundidad que se puede adquirir cuando se sale fuera. Bien, junto a esto, hay que señalar que en el siglo XIX, ya incubado en el XVIII, surge el mito del progreso indefinido, que tiene mucho que ver con lo mediático, como ya veremos. Es un mito que, así como los hombres del Renacimiento miraban hacia atrás para intentar mejorar el presente, el mito del progreso indefinido nos lleva siempre a mirar hacia adelante. Aquí lo caracterizo con una serie de contrastes. La Edad Moderna nace con el Renacimiento, la Edad Contemporánea con la Revolución Francesa, la primera redescubre la tradición grecolatina, la segunda desea romper violentamente con la tradición, la primera aprecia lo antiguo, la segunda adora lo nuevo, la primera se inspira en el pasado para mejorar el presente, la segunda huye hacia adelante, la primera se aporta en la memoria, la segunda se instala en el progreso. Bien, la cuestión que hay que plantear aquí, desde un punto de vista intelectual, es, ¿lo nuevo siempre es lo mejor? Pues depende, una vez de sí, otra vez de no, pero para el mito del progreso indefinido siempre va a ser mejor. Bien, el mito del progreso indefinido ha generado el adjetivo progresista, un adjetivo con mucho éxito, el adjetivo progresista sustituye al tradicional bueno, porque ya no es bueno el virtuoso, para el hombre antiguo medieval y moderno, por lo menos de la baja modernidad o de la alta modernidad, el bueno era el virtuoso, ahora no, ahora el bueno es el que va hacia adelante, el que cambia. Y ese adjetivo progresista está lleno de connotaciones que me parece que vienen directamente relacionadas del mundo del periódico, del mundo de la noticia, del mundo de la información. ¿Por qué? Porque el progresista es el que rinde culto a lo nuevo, a lo último, al hecho, lo importante son los hechos, y si el hecho se da hay que legalizarlo. Se fascina con lo visual, como los medios de comunicación, que están fascinados por lo visual, y en internet lo vemos. O sea, un periódico de papel es una cosa, y un periódico digital es un espectáculo de luz y de color, es una cosa completamente diferente. Estamos fascinados por lo visual, también está el elemento irracional, y también el asunto de esas pulsiones que se dejan completamente libres de todo dominio racional. Bueno, culto a lo nuevo. Esto no lo pongo para que nos ríamos, sino que esto me parece que refleja perfectamente esta idea de ese deseo constante de ser nuevo, de recrearse, de reinventarse, de sacudirse el tradicional cuerpo que nos ha sido dado para hacer otra cosa, culto a lo nuevo. La fascinación por lo nuevo, es decir, en los colegios los libros se han tirado y se han puesto rápidamente las tabletas, que no digo yo que eso sea bueno o malo o regular, lo que es curioso es que falte ese discernimiento, haya como esa prisa por incorporar lo nuevo de modo inmediato, que nos parece poco razonable. O la conversación se sustituye por ese monólogo con el móvil, etc. Bueno, es una fascinación por lo nuevo, ahora hemos descubierto el móvil y todos estamos como consagrados al móvil. Bueno, frente a esto nos dicen los clásicos, y medio virtus, dice Aristóteles, que es una de las grandes aportaciones del pensamiento griego, todo con medida, medio virtus, ojo con el exceso, ojo con el defecto, y el poeta latino Horacio dice una frase que a mí me parece muy lúcida, dice, los necios por escapar de los vicios corren hacia los vicios contrarios, creo que eso refleja muchas de las cosas ocurridas en los últimos 40 años, en muchos sitios, y luego dice, hay un término medio en todas las cosas, hay una medida y en fin, unos límites claros, más allá o más acá de los cuales no puede asentarse lo justo, no es una idea original de Horacio, Horacio está recogiendo esas perlas, esa síntesis del pensamiento griego que los romanos reciben. Bueno, el humanismo elogia la cordura, la sensatez, la discreción, como se decía en el siglo de oro, la discreción, la cordura, la sensatez, la prudencia, frente a la tiranía de la calculadora y el tubo de ensayo, ¿a qué me refiero? El tubo de ensayo de la calculadora son muy útiles, ¿para qué? Pues para hacer esto, para hacer un puente, para hacer una máquina de radiodiagnóstico, para hacer miles de cosas, pero no son útiles cuando lo que estamos es tratando con seres humanos. Si yo para, digamos, tratarles a ustedes lo que hago es utilizar calculadora de tubo de ensayo, pues evidentemente les estoy rebajando de su condición, porque son mucho más que unos números o que unos cuerpos o que... Entonces, llegados a este punto, lanzo aquí algunas ideas que el humanismo nos puede aportar. Cuando digo el humanismo, hablo en términos generales, porque el humanismo no es un sistema, es una de las grandes ventajas del humanismo, no es un sistema, es un corpus abierto de ideas. Los sistemas los inventó Descartes y los que vinieron después, donde cada filósofo hace un sistema cerrado donde solamente cabe su visión del mundo y choca como una placa texturista con las otras visiones del mundo. El humanismo no es eso, el humanismo es el diálogo de unos con otros y donde llegan a unos puntos de acuerdo, a otros de desacuerdo, etc., pero es un corpus abierto, que en definitiva lo más propiamente humano es eso, no la ideología cerrada y dogmática. Bien, pues somos corporales, no hologramas, no es que tengamos cuerpo, nosotros no tenemos cuerpo, somos cuerpo, somos corporales, por lo tanto necesitamos la presencialidad y sin presencialidad nos morimos y delante del ordenador todos los días acabamos en el psiquiatra. Se trata de ser más y no de tener más. Una cosa es la virtud y otra es la virtualidad. La dignidad humana reclama un gobierno de la prudencia y no de la estadística. Es lo de la calculadora y el tubo de ensayo que hemos dicho antes. Y una palabra vale más que mil imágenes. Bueno, todas estas ideas habría que desarrollarlas más, pero yo simplemente las enuncio. Se ha instaurado el reino de la cantidad en detrimento de la calidad porque la calidad no puede medirse con la calculadora. Y voy a poner un ejemplo que conozco muy bien. El profesor universitario se ha convertido en un coleccionista de méritos. No se le evalúa por su conocimiento, no se le evalúa por su sabiduría, no se le evalúa por su capacidad de relacionar las cosas, que eso es la inteligencia, sino que se le evalúa por sus méritos que se ponen en un peso, se pesan. El que tiene más libros, es el que tiene más congresos, el que tiene más estancias, el que tiene más no sé qué, es el que consigue la plaza. Y eso es, claro, eso es una perversión de la universidad, que tendría que ser el templo del saber. ¿Pero por qué? Porque se ha impuesto a la calculadora sobre, es decir, no leen ningún libro, solamente quieren saber si ha escrito más libros o menos y cuántas páginas tienen, pero nadie las lee. Bien, otra característica muy propia de la cultura del periódico es el reduccionismo. Es algo inherente a los periódicos, lógicamente, porque están hablando de un acontecimiento y ese acontecimiento siempre va a ser reductivo. El problema no es que los periódicos hagan esto, el problema es que uno solamente se quede en ese ámbito y no vaya al mundo de los libros o al mundo de la sabiduría y entonces se quede con ese reduccionismo. Bien, y aquí llegamos a lo que a mí me parece que es la gran falacia de la edad contemporánea, el gran engaño, que es la dicotomía entre tradición y progreso. ¿Por qué digo que es una falacia? Pues porque no hay tradición sin progreso ni progreso sin tradición. Porque la tradición es algo dinámico, no estático, por tanto tiene que progresar y progresa y el progreso no puede partir de la nada porque de la nada no se puede hacer nada. Esto a mí, cuando voy a Inglaterra, eso me ayuda un poco a verlo porque me da la impresión de que los ingleses han progresado desde la tradición y los continentales hemos progresado contra la tradición, me parece. Eso en Inglaterra yo creo que lo veo. Pero bueno, en cualquier caso es un engaño, es un engaño al que se le saca muchísimo partido en la política, pero en todos los campos, en todos los campos de la vida. Esa dicotomía que es una dicotomía falsa porque, insisto, no existe ninguna realidad donde tenga que haber tradición y tenga que haber progreso. Otra cosa es discernir qué me quedo de la tradición y qué me quedo del progreso, pero claro, para eso hay que utilizar la cabeza y no la calculadora y el tubo de ensayo. Bueno, esta gran falacia ha contaminado, esto también es muy propio de la cultura del periódico donde se acaba en un maniqueísmo que es muy distinto de esa polifonía de la que hablábamos del humanismo. Vivimos entre maniqueísmos, entre dicotomías falsas, lo público o lo privado, la izquierda o la derecha, la razón o la emoción, las ciencias o las letras, la iglesia o el Estado, la tradición o el progreso, son dicotomías falsas porque no hay que poner un O, hay que poner una I entre una cosa y la otra, no se trata de o público o privado, no, pueden estar las dos cosas, puede ser semipúblico o semiprivado, pero esta mentalidad dicotómica es un pensamiento infantil que está un poco en el nivel intelectual de mi padre más fuerte que el tuyo, que no difierne la realidad, que la realidad es compleja y nunca es dicotómica, nunca es bipolar, pero esto es muy útil para la política, por supuesto, porque si hay nada más que dos alternativas, yo si el bueno, el otro es malo, no hay por qué discutir con varias posibilidades, pero también para todo lo demás, ¿no? bien, frente a este empobrecimiento conceptual, el humanismo, pues le planta cara, otra dicotomía muy importante, que le he reservado un espacio específico, es el de la autoridad frente a libertad, ¿no? es muy importante porque sobre todo a partir del 68 francés se ha triunfado por completo, ¿no? es decir, la autoridad es mala, ¿por qué? porque cohibe la libertad, ¿no? si hay autoridad no hay libertad y si hay libertad no hay autoridad, ¿no? ¿qué nos dice Carl Jaspers en ambiente espiritual de nuestro tiempo? una obra del año 33, paralela a la de la reunión de las masas, es decir, los intelectuales europeos después de la Primera Guerra Mundial fue tal la conmoción que sufrió Europa y el mundo que se plantearon ¿qué pasa aquí? ¿no? y decía Carl Jaspers la tensión entre libertad y autoridad es de tal índole que una sin la otra se perderían, la libertad acabaría en caos y la autoridad sin el despotismo ¿no? es decir, autoridad sin libertad no, libertad sin autoridad tampoco bueno, esto es un modo de destruir esta dicotomía que hoy día bueno, hoy día sí, actualmente en el mundo ha triunfado bastante ¿no? ¿qué nos dice Don Quijote de esto? en el episodio de Los Molinos de Viento nos enseña muchas cosas nos enseña que él ha emprendido una aventura de flujo identitario porque unas veces se cree que es Alejandro Romano otra que es Julio César otra que es Amadís de Gaula otras que ¿eh? pero pero al final tiene que reconocer que es lo que es un hidalgo tío de su sobrina vecino de los suyos un cristiano tiene que reconocer lo que es ¿eh? él puede creer que un molino es un gigante pero cuando se enfrenta al molino lo que se encuentra es la piedra yo soy libre para fabular sí pero la realidad me pone en mi sitio y esto es lo que dice Ernesto Grassi un filósofo italiano me parece con mucha lucidez dice el ser en sí de las cosas se nos manifiesta en y mediante la actuación humana al intentar dominarla nos damos cuenta de que no podemos proceder a nuestro capricho sino sólo de acuerdo con su naturaleza la esencia de las cosas se nos muestra sobre la base de nuestros intentos repetidos y parcialmente fracasados es decir mediante el devenir del hombre mediante su historia esto lo digo porque cuando yo hablo de autoridad no me estoy refiriendo al profesor solo o al padre no, hablo de la autoridad también de la propia naturaleza o sea autoridad significa reconocer que la libertad no puede ser absoluta porque nosotros no somos absolutos como un ser que no es absoluto va a tener algo absoluto es imposible somos seres limitados nuestra libertad también lo está lo que hay que buscar es a quien sirve pero limitada está bueno por eso desde el humanismo defendemos reforma sí ruptura no porque la reforma es lo inteligente la ruptura es una rabieta infantil que se cobra muchos millones de muertos decía Octavio Paz cuando hablaba de la vanguardia del siglo XX decía esta es la tradición de la ruptura y es muy interesante porque claro la ruptura va contra la tradición pero como el hombre no puede vivir sin tradición al final lo que se genera es la tradición de la ruptura y lo que está instalado en las artes visuales sobre todo en las literaturas no puede pero en las artes visuales sí a ver y las leyes que hacen en algunos países a ver si he pato a la burguesía más y más y más y más la tradición de la ruptura pero es una tradición no se puede escapar de la tradición y Eugenio Dors en su famosa frase dice clasicismo solo hay originalidad verdadera cuando se está dentro de una tradición todo lo que no es tradición es plagio bueno y el maestro Steiner en el castillo de Barba Azul dice una cultura viva es aquella que se alimenta continuamente de las grandes indispensables obras del pasado de las verdades y bellezas alcanzadas en la tradición esta frase va es un torpedo en la línea de flotación de toda esa cultura woke de toda esa cultura de la cancelación que es una cultura que sigue con la manivela de la revolución francesa que sigue con la manivela de la vanguardia pero que quizá con menos lecturas es más bruta más bárbara tiran las estatuas y tal entonces lo que dice Steiner es que hay obras del pasado que son indispensables no podemos cancelarlas no podemos hacer borrón y cuenta nueva no podemos hacer tabula rasa como hizo insensatamente Descartes no podemos hacer eso porque eso es un callejón sin salida y otra otra idea de Steiner fundamental para defender el pensamiento crítico hoy día tan amenazado es esta dice las diferencias entre nuestras aulas de seminarios o laboratorios y el seminario rabínico o la sala de licitación coránica son o deberían ser no negociables la herejía el desacuerdo y la crítica son los umbrales de la verdad actualmente las universidades norteamericanas están expulsando a muchos profesores porque no dicen lo políticamente correcto porque claro eso es completamente contrario a la esencia de la universidad que debe ser la búsqueda de la verdad la escuela la academia tienen que ser siempre crítica frente al mercado y frente al estado y por supuesto tienen que ser siempre crítica frente a la moda bueno pues Steiner lógicamente veía esto y lo y lo combatía con esta con su sagacidad bien ya terminando otra característica del mundo contemporáneo a la que el humanismo con la que el humanismo no puede comulgar en absoluto es el colectivismo porque precisamente el humanismo es es la dignidad del ser humano de cada ser humano el diálogo interpersonal el colectivismo es un invento contemporáneo desarrollado sobre todo por filosofías del siglo XIX y es una apoteosis de la abstracción el estado la clase el sindicato la ciudadanía la burguesía el proletariado son filosofías de biblioteca filosofía de biblioteca de escuadra y cartabón pero no son filosofías que nacen de un diálogo entre personas o mirando las costas del marejeo son filosofías de ambiente enrarecido pero ha triunfado ha triunfado el colectivismo ¿qué nos dice el humanismo ante este colectivismo? pues nos puede decir muchas cosas pero yo aquí he puesto algunas los modelos antiguos medievales y modernos pivotaban sobre el concepto de virtud la perfectibilidad humana su capacidad para ser lo que es aunque se hunda el mundo un hombre puede ser prudente justo, fuerte y templado es decir bueno ni la sangre ni la raza que era lo que decía Seneca lo que decía Dante lo que decía Cervantes decía la nobleza está en la virtud no en la raza no perdón no en la sangre no en el dinero pero ahora también habría que añadir el sexo ni la sangre ni la raza ni el sexo conectan las acciones humanas es decir hacen que las acciones humanas sean mejores o peores la bondad pero ni las ideologías exhibidas como pancartas que es muy propio del colectivismo partitocrático en el que vivimos la bondad no es grupal es personal bondad que guarda relación con la verdad de esos tres grandes temas que decía Kant que tenía la filosofía Dios el mundo y el hombre y con la belleza a modo de conclusión y a modo también de ofrecer algunas propuestas desde el humanismo pues yo diría luchar por el papel central de las humanidades en la educación primaria y secundaria no esperar a que el Estado lo haga que no lo haga nunca sino quizás en los colegios que uno pueda promover no hay que esperar del Estado la salvación desplazar la pedagogía al lugar instrumental que le corresponde porque la pedagogía ha hecho mucho daño primar el saber sobre el discurso del método y la habilidad precisamente el triunfo de la pedagogía es el discurso del método en lugar de dar conocimiento estamos enredados con el método la pedagogía es importante pero es instrumental no puede ser central educación personalista la dignidad de la persona humana no educación a la moda sino contrapeso a la moda toda educación tiene que ser un contrapeso de la moda cuando una persona entra en un colegio entra para precisamente oponerse a la moda que lo circunda para salirse del pensamiento dominante que lo oprime combatir los maniqueísmos y lanzar una artillería humanista frente a las ideologías rupturistas y reduccionistas es que aquí nos salen bueno aquí salían unas frases que no aparecen aquí bueno me venía a decir que la síntesis que hicieron los humanistas en el siglo XV XVI XVII entre los judíos los griegos los romanos los cristianos creo que ahora urge hacer esto una síntesis entre el humanismo y la y la filosofía y la cultura contemporánea creo que urge esta síntesis porque el humanismo siempre va a tener un efecto vivificador y en fin este libro pues es un granito de arena a esta síntesis pues nada muchas gracias aplausos 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 aplausos